En los años 20, le estudió religiones de la, ¿cómo se llama?, de Medio Oriente. Y allí se le ocurrió, le pasó lo que a mí, ¿qué hago yo estudiando estas religiones si yo tengo Cuba? Una riqueza tremenda. Entonces en Cuba tuvo la agudeza y la oportunidad de invitar a negros practicantes a vivir en su casa, gente pobre, vivían en su casa y le informaban, ella no tenía ni que pasar el trabajo. Genial. Esa mujer sabía de Cuba. Lo más interesante, amaba a España también. Muy españofila. Entonces mi hermano era muy amigo de ella. Mi hermano era gran coleccionista de pintura cubana. De Portocarrero sobre todo. Este hombre que es mi favorito, ahora se me ha olvidado el nombre, pero sobre todo era Alzheimer en Canadá, pero bueno. Y a través de eso, él conoció mucho a Lidia Cabrera. Lidia Cabrera había comprado, ella y una compañera de ella, habían comprado, nada más y nada menos que una mansión en las abuelas de La Habana. Lo cumplieron en un museo colonial maravilloso. Los muebles, se lo adornaron a Cuba. Y estos animales, cuando ella se fue de Cuba, metieron un tractor y lo destruyeron. Bueno, bueno, no hay palabra para hablar de esta gestosa. Yo no puedo pensar que con seriedad pueda tener una amistad con ninguna persona que conscientemente ha colaborado con esa gente. No puedo. Bueno, ¿por qué se me hacía? Ha sido un men. Bueno, pues, yo había conocido a Lidia porque mi hermano me llevó a conocer en San José. Estoy explicando lo que era tu patria, lo que era nuestra patria. Y lo que hicieron, nuestra patria. Bueno, Lidia Cabrera, en San José tenía ese museo. Y yo la había ido a conocer con mi hermano, pero tú sabes cómo era la época esa. Que los niños hablan cuando las gallinas mean. Yo no, yo tenía 18, 19 años, mi hermano tenía 6 más que yo y no me dejaban poner una. Vaya, yo vivo ahí, oír. Él era muy amigo de Amelia Peláez, tremenda pintora. Muy tímida, muy buena gente, pero muy tímida. Vaya, yo, lo que ellas decían lo oía. Pero de Lidia, ya tú sabes, cuando llego aquí, entonces con que Lidia todavía vive en España y se mudó en Miami y le llevó la tesis. Y no, merci. Voy a hablar por fin del día. Hay que publicarla. Te voy a explicar por qué. Porque nunca se ha hecho un trabajo de la santería académico. ¿Qué? ¿Cómo? Estás equivocado. Cuando tú le das un micrófono a una mujer cubana, prepárate tu trabajo. Y no, porque me dan un wiki que coca cola todavía. Tengo un wiki de verdad y yo no sé cómo. Va a ser la de cuento a poco. Bueno, le estoy dando una clase de lo que es el libro, ¿no? Resulta que, bueno, y se tiene que publicar, lo voy a explicar por qué. En primer lugar, nunca se había hecho un trabajo académico sobre las religiones afro-foccas. Fernando Ortiz, que sí había estudiado a los brosos y tenía una idea a los brosianas y lo intentó, pero él no era antropólogo. En segundo lugar, yo le hice un estudio minucioso de los dioses africanos en el África y cómo cambia. ¿Y por qué cambia? ¿Y cómo se ha criollado? Bueno, yo en el África les gustaba bailar desnuda cubierta de miel. En cubano no dejaban hacer eso. Pero yo decía, una señora estaba loca por hacerla, pero no la daban ganas. Y entonces nosotros, los cubanos, que tenemos una capacidad para los vivos increíble, identificamos a Oyunco, la Virgen de la Carina. ¿Está corriendo? ¿No te cuentas? Los cubanos. Identificamos a Chagón, que es una criatura muy sexual, muy viril, que se pasa la vida entera enseñando su, bueno, su parte. ¿Ok? ¿Qué es el macho con excelencia? Con la pobre Santa Barbara, que era Marte, y vivió el profesor. Entonces tiene preguntas a un cubano, santero, comparten. ¿Y esto cómo es? Chica, no va a hablar de eso. Háganme. ¿Pero qué me quiere pensar? Chica, no. No me daba ganas de cambiar mi idea. Y empiezo a hacer un análisis de los dioses en el África y en Cuba. Y en Brasil. Es el otro lugar donde esto... Consideren ustedes la santería, como la veo yo, yo la veo como uno de los productos más claros del sincretismo cultural que es cubano. La veo... No estoy diciendo... Es una religión cubana. África cubana. No es aflicana, no es católica. Tiene de espiritista, tiene de santería. De cuantas cosas pasan por ahí. ¿Me está bien? Pero es muy cubana. La idea general para acabar cuando uno va a traerlo a él. ¿Por qué la santería está en Miami? Pues yo vengo para Miami y digo, lo menos que esperaba yo. He encontrado en el año 68 a la santería en Miami. Y la gente con los collares puestos, ¿se acuerdan? Porque en Cuba nosotros se lo recibían y la manita. ¿Esto qué cosa es? ¿Qué factores? ¿Qué hace la santería en una sociedad post-industrial? ¿Cómo está pelado? A nadie le obligan a ser santero. Los santeros no andan reclutando por la calle ni molestando ni llevando a nadie. La gente va a la santería porque le da la cara. No se importa pensar en eso. No hay colegio de santeros. Bueno, hay otra vez. Pues muchas razones. La santería tiene una orientación muy interesante. Es una orientación no inmoral, es amoral. Si tú la consideras en contra de lo que es la religión cristiana. Pónganse a pensar ustedes, señores, que la religión cristiana y sus madres y padres, las judías, son las religiones que tienen más interés en las cuestiones sexuales. La mayor parte de la religión del mundo, la sexualidad es una parte de la experiencia humana. Pero en nuestras raíces hay un interés digamos hasta negativo. nosotros somos la única gente del mundo que tenemos sacerdotes que son aspectos de sexualidad aunque ellos no tienen sexualidad. Pero qué cosa es esta. Si yo voy a Venus y me dicen que tienen una religión y que los no, no, nada, pero los santos cubanos son como los cubanos divertidos. Los pacientes de la clínica que yo dirigía me decían pero doctora, ¿cómo no va a estar en sucio? Yo me decía simpaticísima. Santa Clara es una aburrida. Santa Clara no hace nada. Oye, un baile hace nada para una gana y se menea. O sea, es una es un buen modelo en ese sentido. Cantan, bailan, así de todo. Segunda cuestión. La religión santera está orientada, bueno, Lucumín, está orientada hacia el presente, a resolver. Saben que el verbo más importante en la Cuba de ahora es resolver. ¿Quién rayo está pensando en el otro mundo? Ni yo que pueda una pedrada. ¿Qué cariño? Lo que me quiero divertir es ahora que me acaban de tener un whisky y no está porque él va a pagar esto. Estoy bromeando. Está orientada hacia el presente, ¿correcto? Es materialista. Tan materialista como todos los que estamos aquí sentados. porque yo me quiero, yo quiero que me digan a mí cuánta gente espiritualista hay aquí. Comparada, por ejemplo, con Boba. Donde había gente que tenía un tranche espiritual, ¿ahora qué? Todo lo que estamos resolviendo, pero sobre todo, es una religión orientada a resolver. Y ese es el verbo de Cuba. Resolver los problemas de hoy. Tiene acá como decía una patrulla paciente a mí. Pero, doctor, yo estoy enamorada de un hombre casado. Yo no se lo puedo decir a Santa Elena. Pero se lo digo yo, me dice, tengo un poquito de miel, tengo un poquito de no sé qué. Y me arregla, me arregla. Y no me siento culpable de nada. No sé si me entiendo. Así lo arreglo. Esa religión que le ha venido muy bien de apoyo a mucha de la gente que está pasando por el proceso de aculturación, de perder su cultura y adquirir otra. O sea, si se compara, tengan ustedes en cuenta que ya la religión afro-coana no es afro-coana, porque hay venezolanos que están metiendo en esta religión nicaragüense. Bueno, el patrino mío de Mocha que murió muy buena gente, que cantaba uno bolero divino. Y él era santero. Y él tenía más ahejado en Venezuela, lo que hablaba de los años 70, en Miami. O sea, se ha convertido en una religión internacional hasta cierto punto. en realidad está cogiendo bastante vigor entre las personas que vienen del mundo subdesarrollado. Se le puede comparar y siempre piensen en eso, porque si no, no le están haciendo justicia con la religión brasileña. Ustedes saben que en Brasil hay una religión parecida a la santera y es la religión nacional. Candomblé se acabó. Y hay en estos momentos varios hospitales donde los médicos son sacerdotes de Candomblé también. Miren para allá. Se dan el tratamiento físico y el espiritual de Candomblé bueno. Entonces, es una religión que yo pienso que ha tenido el éxito que ha tenido porque está respondiendo a ciertas necesidades de la gente en estos momentos. Ahora, yo quiero terminar releyendo un patate con el que empieza el libro porque lo he dicho. Independente, en el libro hay una cantidad de mitos que son muy bonitos pero presionados. Este mito que les voy a decir ahora siempre lo digo al final porque si no me pongo a llorar y esto está en otra gente. Tengo la idea que empezaron en Cuba.